¿Te debates en la miseria del pecado? Invoca a la excelsa María y dile, Ave, ¿qué quiere decir? Te saludo con profundo respeto a ti, que eres sin pecado ni desgracia. Ella te librará de la desgracia de tus pecados. Te envuelve en las tinieblas de la ignorancia o del error. Recurre a María, nuestra reina. Ave María, es decir, iluminada con los rayos del sol de la justicia, ella te comunicará sus luces a través de la acción del Espíritu Santo. Caminas extraviado fuera de la senda del cielo, invoca a María, que quiere decir estrella del mar y estrella polar. Asimismo, como le dicen las almas del purgatorio, estrella de la mañana, que guía nuestro peregrinar por este mundo. Ella te conducirá al puerto de salvación. ¿Estás afligido? Acude a María, que quiere decir mar amargo, que fue llena de amarguras en este mundo y actualmente en el cielo, se ha convertido en mar de puras dulzuras. Ella convertirá tu tristeza en gozo y tus aflicciones en consuelo. Porque María siempre estuvo callada ante su sufrimiento. Perdonó siempre a los que maltrataron a su hijo. Perdonó injurias, perdonó calumnias, perdonó maltratos y nunca tuvo en su corazón ni un poco de amargura ni resentimiento. Porque ella entendía que según la esclava del Señor, Dios siempre iba a estar a su favor. Y entendió que el mundo es injusto por la acción del demonio, no porque nosotros seamos malos. Has perdido la gracia. Honra la abundancia de gracias de que Dios llenó a la Santísima Virgen. Y dile, llena de gracia y de todos los dones del Espíritu Santo. Ella te dará sus gracias. Te sientes solo y abandonado de Dios. Dirígete a María y dile, el Señor es contigo más noble y está más íntimamente que en los justos y los santos, porque eres con Él una misma cosa. Pues siendo Él tu hijo, su carne es carne tuya. Y dado que eres su madre, estás con el Señor en semejante perfección y mutua caridad. Dile finalmente, toda la Santísima Trinidad está contigo, pues eres su precioso templo. Ella te colocará bajo la protección y valguardia del Señor. Te has convertido en objeto de la maldición divina. Bendita tú entre todas las mujeres. Cuando hablamos de maldición divina, es porque nosotros mismos buscamos las maldiciones con nuestros actos. Nos juntamos con personas blasfemas, personas sacrílegas, gente que se burla de Dios. Y acarreamos maldición. También las maldiciones que la familia nos traen con sus pecados, con sus actos y que invocan. Esto es lo que atrae a nuestra vida la maldición divina. Entonces invoquemos a María. Te aclaman todas las naciones por tu pureza madre y tu fecundidad. Tú cambiaste las maldiciones divinas en bendición. Ella te bendecirá. Porque ella es la luna y Jesucristo es como el sol. Ella refleja para nosotros la gloria del Señor y ahí radica el poder de su intercesión. ¿Estás hambriento del pan de la gracia y del pan de la vida? Acércate a quien llevó el pan vivo descendido del cielo en su vientre. Nuestra reina María. Dile bendito es el fruto de tu vientre en que cambiaste sin detrimento de tu virginidad. Que llevaste sin trabajo y diste a luz sin dolor. Bendito Jesús que rescató al mundo esclavizado, curó al mundo enfermo, resucitó al hombre muerto, hizo volver al hombre desterrado, justificó al hombre criminal y salvó al hombre condenado. Ciertamente tu alma será saciada del pan de la gracia en esta vida y de la vida eterna en la otra. Santa María, santa el cuerpo y alma, santa por tu singular y eterna abnegación en el servicio de Dios, santa en tu calidad de Madre de Dios y Madre de todos nosotros, que dio una santidad eminente como convenía a esta infinita dignidad. Madre de Dios y también Madre nuestra, abogada y mediadora nuestra, tesorera y dispensadora de las gracias de Dios, alcánzanos pronto el perdón de nuestros pecados y reconciliación con la divina majestad. Ruega por nosotros pecadores, pues tienes tanta compasión de los miserables que no desprecias ni rechazas a los pecadores, sin los cuales no serías la Madre del Salvador. Ruega por nosotros ahora durante el tiempo de nuestra vida, corta, frágil y miserable. Ahora, porque sólo nos pertenece el momento presente, ahora somos acometidos y estamos pecados, rodeados de pecado, noche y día, de poderosos y crueles enemigos. En la hora de nuestra muerte tan terrible y peligrosa, cuando se agoten todas nuestras fuerzas, cuando nuestro cuerpo y espíritu estarán abatidos por el dolor y el espanto, en la hora de nuestra muerte, cuando Satanás redoblará sus refuerzos en fin de arruinarnos para siempre, en esta hora que se decidirá nuestra suerte para toda la eternidad, dichosa o infeliz. Ven en ayuda de los pobres hijos tuyos, Madre compasiva, abogada y refugio de los pecadores. Aleja de nosotros en la hora de la muerte los demonios, enemigos y acusadores nuestros, cuyo horroroso aspecto nos espanta. Ven a iluminarnos en las tinieblas de nuestra muerte, guíanos y acompáñanos ante el tribunal de nuestro juez, que es hijo tuyo. Intercede por nosotros para que nos perdone y reciba en el número de los elegidos, en la mansión de la gloria eterna. Amén. Así sea. Amén. Amén.